Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás viendo este vídeo es porque todavía no te has suscrito a él y me gustaría que lo hicieras. Mi nombre es Oliol Villar y me gustaría ayudarte a promocionar tus cortometrajes y proyectos audiovisuales y a crear tu propia marca personal, utilizando para ello todas las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías. Si te gusta el cine, si te gusta el audiovisual, si te interesan las nuevas tecnologías y sobre todo si te interesa el futuro de tu carrera profesional, ¿A qué estás esperando? ¿Por qué no te suscribes?